¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, son muy muy parecidos Es mejor este Takeshi por un poquito Pero son muy 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 parecidos, carambas De hecho este Sedan Tiene esto de todas las habilidades especiales, más 20% Entonces, ¡Au! Intercept Killer, más 10% si un jugador selecciona la intercepción Direct Hotline de Pierre y Napoleón Cuando recibe un pase de Sedan Menos 15% de Stamina consumida Por habilidad especial para Pierre y para Napoleón Y cancela el bloqueo, carambas Con un bond de 4.5% Jugador rojo Bastante, bastante bien Trae 3, este... Eh... Habilidades S Entonces... Está bastante bien, la verdad, este muchacho, eh Está bastante, bastante bien Y del otro lado tenemos a este Makelolo Igual está... Bastante, bastante duro Como DM hay bastantes posiciones En las cuales, este... Eh... Pues los jugadores, este... Pueden cubrir esa posición, ¿no? Pero este muchacho creo que se lleva el... El... Pues el pastel completo, caray, ¿eh? Puede hacer absolutamente de todo Además trae las 3 técnicas S Entonces... No está nada mal este Makelolo, eh La verdad, no está nada mal Mata delanteros y además mata AMs Entonces... Va a ser muy raro que... Que se enfrente contra un DM este muchacho Por la posición que tiene Entonces, eh... Mata delanteros y AMs Es una posición perfecta, carambas, ¿no? Es, este... Una pasiva perfecta No son más verdes, no japoneses 4.5% Eh... Fútbol extremo 10% cada vez que haga un enfrentamiento Bloquea un drible El 40% de que se active muy bien Mata DMs para el portero también Eh... Más 7% al portero Cuando se enfrenta contra un DM Que de hecho Muy probablemente regresa un Miguelito Bastante, bastante fuerte, eh Digo, apenas me di a la tarea ayer En la noche de... De leer el... El manga Y podemos ver la historia de este Miguelito Y... Y ya está empezando el partido, de hecho, eh Ya está empezando el partido de... De España contra... Contra Japón, caray Ya se vieron las animaciones y demás Ah, caray Y todo lo que hizo Miguelito En el partido contra... Contra México Wow La verdad, wow Entonces, podemos ver técnicas Completamente diferentes De parte de Miguelito Hasta cabezazos, tío Chilena, bueno, bueno Hace de todo ese Miguelito Plancha Hace de comer también Pero bueno 24 de diciembre Dentro de dos días Eh... 100 Drainballs por hacer login Y 4 balones de 25 Más 25, caray Excelente 100 Drainballs Ahí está, no se quejen Online mode Eh... La copa de Navidad Eh... Del 24 al 30 Muy bien Con una pared de Aoi Shingo ¿Qué pared podría ser? No creo que sea la triangular Ni la que es con Misaki Espero que sea una nueva Y un tiro de Ryo Maino La verdad no sé por qué Pero bueno El Challenge Road Son 30 Drainballs Completamente... Eh... Fáciles de conseguir Entonces son 130 Drainballs Caramba Desde el 24, caray Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué más tenemos por acá? Me parece que ese es todo, creo No estoy seguro Carga Carga Lo chequeé a las 2 de la mañana Caramba Es esto Entonces, este... Está el banner Eh... Europeo Eh... Donde trae a Goze Goze es buenísimo, caramba La verdad, Goze Lo más es un solo jugador, caray Es lo malo ¿Por qué ya no quiere cargar? ¿Por qué ya no quiere descargar? A ver Aquí sí carga Aquí por qué no quiere descargar? Bueno Vamos a ver a Goze entonces En lo que esto se... Se, este... Estabiliza, caramba Tenemos a Shester De pago Muy bueno, la verdad Es muy bueno Pero pues Por culpa de los Bons y demás Se queda Atrás Que hay 3.5% Trae escudito eso sí La presión es muy buena Pero... Ay... La barrida ahí es donde Donde flaquea, caramba Todas las habilidades especiales Más 20% Ay... La barrida Para ser una M Debería tener mejor barrida La verdad Pasa y tiro Está súper bien Y el físico está... Pero bueno Eh... Bien este... De hecho quiero ver algo Aquí rápido Este... ¿Por qué se cargó este? No cargó las noticias Pero bueno Es 50% de probabilidad De que salga un SSR Nuevo Caramba ¿Por qué se cargó las noticias? Ah... No... No... No, 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 no... No... O sea Va a salir 100% garantizado Que te va a salir Uno de los nuevos Pero el 50% Se lo lleva Mario Goze Que creo que es Mucho mejor Porque Mario Goze Si estuviera con nosotros dos Y fuera un SSR garantizado Tendría 33% 33.3 Entonces tendría 50% Es mucho, mucho mejor No solamente eso Sí, sabía Viene con Mario Goze Hermann Kals Hermann... Manfred Margus Que eran más Sí, quería ver esto Si venía con los otros alemanes Y sí Sí viene Muy, muy, muy atrasada Esta ruleta La verdad, eh Taro Misaki Este Pierre ni latente tiene Feishang ni latente tiene Esa su base, sí ¿Qué más tiene hasta acá abajo? ¿Hasta dónde llega esto? ¡Eh, Napoleón! ¡Uh! Hasta Payoli, Miguelito Stigin ¡Napoleón! Ah, pues muy bien, eh Muy bien, muy bien, muy bien Y obviamente los 001 Pues nada mal, eh Nada mal Este... Ese banner que... Sí te confunde, ¿no? A la hora de decir que son este... 50% de probabilidad de uno nuevo Se refiere a que Mario Goze Se lleva todo ese uno nuevo Genial Captain's Wars and Extreme La nueva celebración La nueva historia, carambas Se viene Ken Okashimazu Y con Urabe Una playera gris ¿Ade ser de entrenamiento? O a lo mejor no Pero bueno Matsuyama que es del Arsenal Me parece que es del Arsenal Creo que es del Arsenal Ken Okashimazu de portero Es un portero, carambas Pero no... No recuerdo algún portero Que juegue completamente de azul Déjenle ahí unos comentarios Especulaciones Porque no... No recuerdo, caray ¿Urabe podría ir al Inter? Aunque no lo creo, la verdad Este Urabe ahí Digo, ya está este Isshisaki ahí Pero podría ser, ¿cómo no? Me huele al Inter Esa playera, caray No sé por qué, pero... No, no, no reconozco Ninguna playera gris, caray No la reconozco Pero bueno Tenemos a este Pascal Y también a Galvan Que son del Manchester City Next Dream jugadores Muy bien No son europeos Así que probablemente no tire Pero seguramente serán muy buenos Y deberán de tirar por ellos ¿Eh? Créenme El limitado a tres veces por día Estos escenarios diarios Para conseguir El drible de Matsuyama El drible de Pascal Y una barrida de Galvan Muy bien Supongo que han de ser las genéricas Entonces, ha de ser El drible sudamericano De este Pascal El drible El baile espectacular De Matsuyama, tal vez No, porque ese no es tan genérico Y Strong Tackle para Galvan Yo creo No sé Login bonus Con tickets SSR Nada más el 24 Por hacer login Misiones diarias Excelente Para obtener Dream Balls Y grandes recompensas Todo esto el 24 La verdad yo esperaba Un poquito más Esto es bastante Esto es bastante De aceptarlo Pero más este evento O algo por el estilo La verdad Notificación de mantenimiento Para el 24 de diciembre Ya lo saben Y eso sería todo ¿No? Ahorita ya vamos con el banner De Mario Goze Vamos a verlo directamente A él Este muchacho Que era más Azulito El sujeto 9000 en el drible 9700 en el tiro 9800 en el pase No solamente eso La barrida 9000 Y en la intercepción Casi 9000 también Ay, 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 ay Muy buena velocidad Muy... Bueno Tiene decente velocidad Decente potencia Y muy bueno en la técnica Entonces No está nada mal El muchacho ¿No? Además de que trae el Inside Master Del 25% Con estas estadísticas Con el Inside Master Puede robar cualquier balón De hecho Puede robar cualquier balón Con el Inside Master Trae el Circle Pass Trae el Pinpoint Tackle Y trae la Sudden Boost Interception Que teniendo estas Estas Técnicas De 440 De Momentum No es bajo La verdad no es bajo Y con el Inside Master Bueno, o sea Si es bajo Obviamente es bajo Eh, su Momentum Pero Eh No es necesario Que tengan Un Momentum De 470 Para parar la pared De 470 De De Golden Duo ¿No? Una de 440 Es más que suficiente De hecho Y con el Inside Master Insiste Es un Overkill Yo creo 4.5% Si hay 4 o más azules Más 1% A los Alemanes Línea Directa De Goze A los Alemanes Después de recibir Un Pase de Goze Cualquier Alemán Más 5% Wow Bloquea Una Habilidad Especial Del Oponente De Intercepción Del 70% De que se active Y Counter Contra los DMs Caray Jejeje Ah Muy chistoso Porque tengo a este Ah Gino Hernández Eh Tengo a Kals Y obviamente Gino Hernández Se bustea 20% Contra tiros rasos Y aún así Me metió igual Este Matsuyama Así que Jejeje Es una tontería Pero bueno Eh Ahí está Goze La verdad Me gusta como AM La verdad Me gusta como AM No sabría A quién sacar eso Pero podría Empezar A pensar En bustear A mi equipo Con jugadores europeos Caramba Porque Pues bueno El otro día Les mostré Creo que Dos o tres equipos Este es el principal Obviamente El de Boff Este es el del El del evento Este es otro Del 41.5% Donde intento utilizar Europeos Pero Se colaron Y Por ahí Tengo Otro Caray ¿Dónde está? Este Con 41.5% También Depende mucho De este Haas De Stigin Y de Ochado Que eran más Aquí Y por último Otro equipo Que es este Del 41.5% También Ya con su base En la cancha Este Levin También ya lo Lo puse Completito Pero no sé Carambas No lo sé No me convence El 100% Este No le he puesto Sus Sus baloncitos Carambas ¿Cuánto tiene De Boff? 4.31 Y tiene buena Buena formación Lástima Por Misaki Y por su base Carambas Pero bueno Allí están Los equipos Que puedo armar Caray Bueno Eso sería todo Por parte del día de hoy Excepto Si nos vamos Al Discord Al Discord No lo voy a abrir Ahorita No lo van a leer Ustedes Lo voy a decir De volada Hola Este es el equipo Creador Del equipo En esta Cuarta Pero les voy a contar Lo que van a hacer En este Next Dream Dijeron Que le iban a dar Un enfoque más especial Más particular A las emociones De los jugadores Carambas Entonces A la hora de Ver la historia Del Next Dream Que muy probablemente Lo haga el viernes Tal vez Para que la veamos juntos Ustedes la pueden ver Obviamente Pero podemos ver Esto de las animaciones Bueno No las animaciones Sino los dibujos Los trazos Donde van a Dice ahí El Discord Que pasaría Si Si quieren mostrar Felicidad Pero no la pueden Demostrar Caray O sea Están felices Pero no la pueden Demostrar O están enojados Y quieren mostrarse Valientes Carambas Entonces Este Dijeron que Iban a enfocarse Un poquito más en eso En esta ocasión Entonces Creo que valdrá la pena Ver el El Next Dream La próxima vez que El viernes que hagamos Las noticias Que además en la mañana Creo que valdrá la pena Estoy seguro de que si Eso sería Absolutamente Ah es cierto La tienda Tenemos técnicas Para Goce Pero no tenemos Para los Kevin y Schmitz Bueno para los Schmitz No tenemos para los Schmitz Que raro eh ¿Por qué no les ponen Las técnicas a los Schmitz? Y la Heart Check Interception Para Shasta Obviamente Interception Magnística Para Sedan Y el Wild Cross Y Power Dribble Para Makelolo Caray Pues sería todo Voy a tirar por los franceses Creo que No estoy seguro Si los franceses No voy a tirar ahorita Obviamente Eh Va a ser en otro video Eh No estoy seguro Si los franceses Sean Únicos Que alguien Que alguien me Me diga Por favor Porque No estoy seguro Si es único Este van Porque traen El equipamiento De Francia Pero no estoy seguro Si son Creo que no eh Creo que son De van a regular Estos muchachos Eh Creo que es donde van a regular Estos muchachos No estoy seguro Que alguien me diga Carambas Pero creo que es donde van a regular Al ser de van a regular No me dan ganas De tirar No me dan muchas ganas De tirar Carambas Me dan muchas ganas De tirar por Goze Goze si es este De van el único Eh Goze y los Smiths Si son de van el único Están en el uniforme Oficial de De Alemania Y de este lado Creo que tengo a Kevin Si tengo a Kevin Me falta a Eric No Tengo a Eric Me falta a Kevin Jejeje Eh No pues A cuánto bond tienen Caray Porque creo que mejor tiro En este banner La verdad Jejeje 3% Me lleva el diablo Bueno Ahí lo tienen señores Espero que les haya gustado El video del día de hoy Dejen su like Comentario Suscribanse Si no hay chistes Les sale gratis Y por mientras Yo me despido Hasta luego No hay chistes Gracias por ver el video Gracias por ver el video